Ya celebramos con mucha tristeza el Día Internacional del Derecho del Adulto Mayor. Hace 13 años que se ha creado la Confederación Nacional de Bolivia, bajo 26 países de Latinoamérica, pero aún no podemos estabilizar con nuestros gobiernos de turno el derecho que están plasmados en diferentes leyes, pero estamos actualmente presentes, tanto en los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, para por lo menos estar presentes y hablando, defendiendo el derecho del adulto mayor. Actualmente hemos atendido, hemos intervenido como Federación Departamental en la discriminación de los propios hijos, de los nietos, de las nueras, en el tema social e incluso en el tema económico y el tema tierra. Hemos intervenido, hemos estado presentes en algunas situaciones de desalojo de algunas personas aquí en la misma capital del gobierno. En este caso, cuando hablamos que intervenimos como Federación, gracias a nuestra Defensoría del Pueblo, a la cabeza de Anansi Teseira, y a nuestro gobernador, que está apoyándonos en una forma incondicional para tener presencia en algunas actividades, en estos problemas que estoy anunciando. estamos teniendo reuniones en el tema de salud, en el tema de transporte, en fin, hay una serie de entidades, tanto públicas y privadas, de ser.